Aulas con saber a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta Macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías sin Fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y la Facultad de Educación de Palencia. Toc, toc, macetas huerteras. Hola familias huerteras, en este vídeo vamos a ver qué materiales necesitamos para que igual que nosotros puedas disfrutar de tener tu propio huerto en casa. Lo primero que vamos a necesitar van a ser las piedras. Estas las ponemos para que el agua que echamos al regar pueda salir de la maceta porque si el sustrato queda muy mojado se pueden pudrir las semillas. Eso si acabamos de sembrar, pero si ya tenemos la planta puede que se nos pongan malas sus raíces. Tampoco nos puede faltar el sustrato, ni las semillas o plantas. El sustrato es la tierra con alimento para que crezcan las plantas, que lo podemos comprar, pero también lo podemos hacer y lo llamaremos compost. El compost vamos a aprender a hacerlo más adelante, en el vídeo Reconvirtiendo la Basura. Y por supuesto necesitamos macetas, que si no tienes en casa tampoco te preocupes, porque vamos a aprender a hacerlas gracias al vídeo titulado Semilleros Hogareños. En un huerto siempre debemos tener una pala y una horca. Pero claro, yo no tengo de eso en casa y tampoco me serviría porque es muy grande para nuestro huerto. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar la pala por una cuchara y la horca por un tenedor. Y así ya tendremos las herramientas para el tamaño de nuestro huerto. Al igual que nosotros, nuestras plantas no van a poder vivir sin agua y para ello vamos a utilizar un pulverizador o una regadera. Yo tengo un pulverizador en casa, pero si tú no tienes ninguna de estas dos cosas, no te preocupes. Porque en nuestro vídeo Un Rinconcito Huertero vas a aprender a hacer tu propia regadera. Tenemos que tratar nuestro huerto con mucho, mucho cuidado y mucho, mucho amor. ¡No dejéis de huertear! Todo ello dentro del proyecto Aulas con sabor a tierra. Aprende disfrutando del huerto.